Así es, viene el señor presidente, está por confirmar la fecha en este mes de enero para la inauguración de la nueva estación del ferrocarril, que sin duda es la estación más moderna de México y esto pues es parte del proyecto de conectividad en el que Durango, pues con esta conectividad la supercarretera Durango-Mazatlán de la nueva estación del ferrocarril, es las bases para el despegue de ser un destino industrial y también un destino turístico. Señor, también por ahí ya está casi preparado la nueva, un asta bandera monumental gigante. Así es, esperamos que se inaugure ahora para el día de la bandera el próximo 24 de febrero y bueno, es el asta bandera más grande de América Latina, tiene una altura de 125 metros, será la octava más grande de todo el mundo y bueno, ya pasó la prueba de hace unos dos días que hubo vientos de cerca de 80 kilómetros por hora y pues afortunadamente ahí está el asta ya totalmente instalada y pues pasó esta prueba que era muy importante. ¿Para cuándo, señor, el auditorio del pueblo, la alberca 400?